Básicamente lo que quiero es, tracemos un buen plan para sacar una solución, una solución, algo parecido a una solución, para que no nos caguen a goles en el balón parado todo el tiempo. Sí, de nuevo estamos con un vídeo sobre el balón parado. Hay que revisar algunas cosas que te he dicho en el vídeo anterior, en el último que te estoy dejando por aquí, para que lo veas de todas maneras, pero sobre todo en cuestiones de tiros libres directos, tiros libres escorados, tiros libres lejanos y de los saques laterales, hay algunas cosas que ver porque quizás a partir del update o algún cambio ha habido en el motor del juego y de nuevo estamos viendo como hay una gran cantidad de goles a balón parado en contra que estamos recibiendo en nuestras partidas. Así que hay que revisar, hay que afinar detalles. Me pude haber equivocado en algunas cosas, lo vamos a ver todo en el vídeo de hoy. Esto es un partido entre el Ilves y el Inter Turcu. El primer problema, ¿esto qué es? Y la pregunta viene porque, porque en este gol que me va a convertir el Ilves, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos a nuestros 10 jugadores de campo. ¿Están marcando al hombre o no están marcando al hombre? Por lo general utilizo marcajes al hombre en la pelota parada porque no me gusta cómo marcan en zona. Ahora bien, para asignar marcas personales tenemos que tener mucho cuidado con los atributos de concentración, colocación, marcaje, anticipación e incluso valentía en los jugadores que ponemos a marcar individual. Porque al igual que en las jugadas de partido, en el balón parado también influye mucho en que también van a tomar a su jugador. Fíjate, lo vamos a poner despacito. Ahí va para Luis. Luis, ¿qué hace? Pumba. Ahora, ¿quién toma Luis? En la jugada que acabamos de ver, Kalsbach era el que estaba más cerca del jugador que quedó libre para recibir. Y fíjense que Kalsbach tiene concentración 6. Primera conclusión importante, mucho cuidado con aquellos jugadores que estamos asignando marcas personal en la pelota parada. Los atributos mentales tienen muchísima influencia. Importante que los bloqueadores estén cuartos en prioridad, que sean los últimos. Porque si no, te hacen un despelote siempre con las prioridades y terminas teniendo en el lugar de bloqueadores, los que hacen la barrera, digamos, a jugadores que vos necesitas adentro del área. Sobre los jugadores en la barrera, ¿cuántos deberíamos dejar cuando el tiro libre es distancia de tiro, cuando estamos defendiendo un tiro libre escorado o cuando estamos defendiendo un tiro libre lejano? Al final todo se reduce a una cuestión de contar jugadores. Cuanto más jugadores propios dejemos en la barrera en un tiro libre escorado, menor cantidad vamos a tener disponibles para defender a todos los que suben del equipo rival. Una barrera de dos jugadores voy a tener disponibles a mis siete jugadores de campo restante más el portero para defender ese centro. Cuando nosotros subimos un jugador para dejar como contraatacante, la inteligencia artificial le va a asignar uno y va a dejar uno extra. Ese extra, ese segundo jugador no va a subir, se va a quedar cuidando que no haya un mano a mano. En otro video yo te dije dejar tres. Si yo dejo tres, ahí ya está complicado porque si yo dejo tres, lo que hace la máquina es poner a dos y uno un poco más adelantado. Y este es un peligro porque mis tres están en línea, pero el que se adelanta puede recibir. Puede recibir inmediatamente el pase corto. Si marcamos en zona, puede que sí, puede que siga funcionando bien, pero estamos tratando de marcar al hombre, de asignar uno para cada uno de los que suben. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad que están en la barrera, peor va a ser para nosotros porque la inteligencia artificial va a ser más o menos siempre lo mismo. Si no tiene a nadie con el lanzador, ya va a subir a cuatro adentro del área y van a esperar dos fuera y uno un poquito más retirado, seguramente para recibir los rebotes. Aquí una imagen de un partido que jugué con el Inter Turcu, somos los azules, tiro libre escorado, estoy dejando tan solo uno en la barrera, que es este que está aquí. Y luego todos y cada uno de mis jugadores tienen una marca asignada individual y tengo a uno en la frontal, que es Lekpo. Tengo a un delantero como contraatacante que se queda y como vemos aquí hay dos jugadores observando la posición de mi delantero. Ninguno de estos dos va a subir. Por lo tanto, tengo a Lekpo que está libre para recoger cualquier rechace que haya en el área una vez se ejecute el centro. Porque aquí hay solo dos jugadores blancos para tres azules, entonces estamos bien cubiertos en caso de que haya un rebote. Si nosotros colocamos a tres jugadores para el escorado, entonces vamos a empezar a tener problemas. Porque seguramente los que están en la frontal se van a ir con el que está dentro y te van a quedar uno o dos jugadores disponibles para recibir un pase en corto. Luego, si no hay un pase en corto, también vas a tener dificultades cuando haya un rebote. Porque nuestro jugador extra, digamos, el que está fuera, el que está en la frontal del área, no va a saber a quién salir a tiempo. Entonces ya nos va a generar un problema. Por lo tanto, si estamos marcando al hombre conveniente que para el tiro libre escorado dejes uno o a lo sumo dos. ¿Por qué a lo sumo dos? Porque ahí es donde entra la variante del jugador que se pone con el lanzador. Eso lo tenés que ir viendo. Creo que en el informe no sale, pero te sirve ver los partidos anteriores de tu próximo rival para ver cómo ejecutaron los tiros libres escorados. Eso te puede llevar más tiempo. Si estás completamente obsesionado, como yo, con evitar los goles de balón parado, te conviene revisar ese tipo de partidos. Entonces, ¿por qué dejar dos en la barrera cuando hay un acompañante del lanzador? Porque justamente si se hace ese pase corto, la barrera se desarma y quedas mano a mano. Esto es un lejano. En este momento están Gil y Gómez con más adelantado. El resto está todo marcando uno a uno. Aquí ya por lo que veo hay un hombre libre. Ahí ya hay un hombre libre. ¿Qué? Si ellos tienen 10 jugadores de campo y hay 3 acá, tiene que haber 7 ahí. Y nosotros estamos marcando con 8. Seguramente lo tomó después, ¿no? Ahí va. No, quedó solo. ¿Por qué quedó solo ese tipo? ¿Por qué queda solo el 99? Marcaje al jugador, marcaje al jugador. Tengo 6 marcando al jugador, más un rastreador son 7. Formar barrera si es necesario. Yo creo que en las lejanas no vamos a poner barrera. Y contraatacante podemos dejar uno. Yo tengo que tener como mínimo uno más. Cuando estamos en lejana, no poner barrera. Lejana va sin barrera. No hace falta. Porque ellos van a dejar siempre 2 más el ejecutante. O sea, siempre van a tener 7 en ataque. Entonces, si vos pones a todos, marcaje al jugador, se supone que no tenés el riesgo de ese pase cortito que se convierte en otra jugada porque hay uno suelto. En cuanto a tiros libres directos, tuvimos una situación que se vio justo en el directo que estoy haciendo en Twitch lunes y jueves con el club universitario de Panamá. Ahora te voy a pasar un extracto. Hay 6 para 4. ¿Y estos 2 qué? ¿Por qué no están tomándolos acá? Si tengo a todos, marcaje al jugador. Es absurdo. Pero me parece que no tiene solución eso. Porque el hecho de que los tengas asignados en marcaje al jugador y dejen a 2 solos tan alevosamente, eso es un error. Tengo que tener barrera. Y todos estos están mano a mano. ¿Cómo lo resolvés? Tenemos uno arriba. Y ese me mantiene a los 2 que tienen ellos atrás. Eso significa que quedan 8. Hay 2 acá, quedan 6. Hay 4 acá y 2 ahí. ¿Yo cuántos tengo defendiendo? Tengo a 3 en la barrera. ¿Sí? Tengo 2, 4, 6. ¿Cómo defiendo estos 2? En cuanto a la configuración de distancia de tiro, 5 jugadores, defensas aéreos, marcaje al jugador, un rastreador, marcaje al jugador, barrera de 3 y un contraatacante. Exactamente la misma para las 2 partidas. Y esta es una captura de un partido con el Inter Turcu que es posterior al extracto del directo que ustedes acaban de ver con el Universitario de Panamá. La configuración es exactamente la misma y esto es distancia de tiro. Tengo 3 en la barrera y los 6 que les marqué hace un momento están tomando hombre sin ningún problema. Así que realmente no tengo ninguna respuesta para lo que ustedes vieron en el extracto que acabo de poner del directo. Defendiendo laterales. Laterales en defensa. Cuando el rival ejecuta un lateral en largo, la cosa está más o menos controlada si dejamos a 3 jugadores arriba, como te dije en el video de balón parado que ya está subido al canal. El problema venía cuando teníamos un lateral en corto. Ahí es donde te recomiendo tomar de nuevo marcas personales. ¿Hay alguien suelto? La verdad es que no. Están todos tomados. El último de ellos es este que no va a subir. No debería haber problemas. Cuando defendemos el lateral corto del rival, tenemos el problema del tuya mía que hacen entre el que ejecuta el lateral y alguien que va a recibir en corto. También tenemos un solo atacante para dos defensores de la inteligencia artificial, tal como sucede en los tiros libres escorados. Los atacantes de la inteligencia artificial en su mayoría están fuera del área y vamos a notar que hay dos jugadores azules, que son los nuestros, que están libres. Los he seteado para que vayan atrás. Me permite tomar al hombre, a la cantidad de jugadores que va a mandar la inteligencia artificial adentro del área y dejar a dos libres que vayan atrás para estar atentos a lo que voy a mostrar a continuación. En esta imagen continúa la secuencia y Sosich ya le devolvió la pelota a Sigur, que fue el que ejecutó el lateral. Y aquí se produce un cambio. Sosich se mete hacia adentro y el mío, el 5, que estaba en opción de ir atrás, va a tomar a Sosich. A su vez, el jugador que estaba tomando a Sosich, en la imagen anterior, lo suelta y se va con el que tiene la pelota. Hacemos un intercambio de marcas. Me apoyo en uno de los que está yendo atrás para poder tomar al que se mete dentro después de devolverle al lateral. Para no permitir que me hagan el tuya mía con el que ejecuta el lateral y tenga demasiado espacio para hacer lo que quiera. Avanzar con conducción o hacer el centro al segundo palo, como ocurre con frecuencia en este tipo de jugadas. Si tiene que haber un gol, olvídate. Podés planificar lo que quieras. Te lo voy a hacer de una u otra manera. ¿Qué podés hacer contra eso? Mirá, si hasta este está libre para tomarlo. Cuando tiene que haber un gol, es porque tiene que haber un gol. Y normalmente eligen una jugada de balón parado. Eso es lo que es objeto de este motor del juego. Parece que no encuentran otra variante o qué. Se les terminaron los highlights. Tienen que ser así y todo. ¿Por qué? Ya sé que tiene que haber un gol. Porque cayó. Ahora, siempre igual. Llegamos hasta el final del video. Aquí vas a poder ver un par de videos muy interesantes que YouTube te va a recomendar. Ya sabes, suscríbete, déjame like. Todo lo que pedimos siempre nos ayuda muchísimo de verdad. Nos vemos en el siguiente. Chao.